En abril del 2020, en Guápulo, en Quito, desde la mitad del mundo, desde Ecuador, un inmenso abrazo de humanidad, un abrazo solidario en el instante en que necesitamos recuperar nuestra capacidad de nuestra condición humana. Quiero compartir con ustedes poemas de mi primera antología poética, Ser del Sur, publicada por Casa de las Américas de Cuba, motivada fundamentalmente por ese inmenso ser humano, excepcional poeta y gran crítico literario latinoamericano, Roberto Fernández Retamar, quien motivó la realización de esta obra y que fue coeditada y publicada también por Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en sus 50 años de aniversario. Canto del Origen Canto de la Tierra, anunciando el tiempo que está por venir, Razón del barro, de ocarina y de guitarra, Canto y color de huirachuro, en su vuelo emplumado y libre, de mirada de cóndor, cuando gobierna sobre el taita imbabura, Canto de pukahuaico, desde la casa del viento, Canto con todos, Canto de comunidad, Canto en todo aquello que nos permite sentir profundo, Ese indio que llevamos dentro, Canto para ser libres. Mitad del mundo El sol gobierna mis sentidos Veo flores que tienen ojos Pájaros que hablan Semillas que bailan para fecundar frutas gigantes Hombres que trabajan la tierra contándole cuentos Y mujeres que le cantan al río Para que les ayuda a lavar bien la ropa Entonces, sucede lo inesperado Se apaga el sol Y lo cubre la luna Se están amando, dice un viejo Y lo hacen una vez cada diez años Para recordarnos a los humanos Que el buen vivir se nos da Al escuchar y hablar Con todas las formas de vida Que en la mitad del mundo Guardan el equilibrio Como legado Los templos Y los tiempos Mano con mano Piedra sobre piedra Razón en común del credo Para edificar el templo Fuerza humana Que intenta encontrar la razón De su existencia Encomienda de los dioses Para que los hombres Tengamos que seguir necesitándolos Tiempo para crear Y creer En los seres humanos Hace muchos años James Lovelock Formuló La hipótesis Gaia Al concebir Que la tierra Era un organismo vivo De ser del sur Este último poema Gaia Desde lo más profundo La tierra late Como organismo vivo Se autorregula Puede controlar O desatar Una fuerza inmensa Dispuesta a explotar Transformar la materia Reemplazar nuestra especie Si es que no declaramos La paz Entre los seres humanos Y la naturaleza Esta poesía surge en el camino Surge del caminar Surge del intentar comprender Del intentar conocer Este ser latinoamericano Marcado por una suma Por una multiplicación De diversidades América Latina Surge De la diversidad geológica De esa diversidad geológica Nace La biodiversidad Los ecosistemas Los ecosistemas Las especies Los genes En esa biodiversidad Surgen las distintas culturas Las lenguas Los saberes Las culturas Los conocimientos Durante muchos años Mi dedicación Mi devoción Ha sido trabajar en relación Con los derechos De los pueblos indígenas En comprender y conocer Sus conocimientos Y sus formas de relación Con la vida Por eso quiero compartir Mi más reciente Antología poética Que se llama Madre nuestra Que estás en la selva Esta es una publicación Desarrollada por La COICA La coordinadora De organizaciones indígenas De la cuenca amazónica Y recoge La cosmovisión Y el conocimiento De pueblos indígenas De los nueve países De la cuenca amazónica Esta es una poética Sobre El conocimiento Es una poética Sobre la relación sagrada Entre los seres vivos Con la selva Está concebida Como madre nuestra Que estás en la selva Para saber Que es la Pachamama La madre tierra Que como mujer y madre Cuida A sus hijos Cuida Sus formas de vida Y que son sus hijos Los que debemos cuidar Y salvar La tierra Sueño de jaguar dormido Despierta ya Que a esta hora En la madre selva Amanecen criaturas Cuida el agua Su sonido Y la tierra Da sus frutos El sol penetra En el bosque Y florece La semilla El azul es de colores Y el verde Te da sabores Más solo El humano camina Y pretende descifrar El misterio De ser solo una parte Sin jamás llegar al todo Jaguar Humano Mi hermano Vamos juntos Encontrar Al vejuco sanador Para soñar y crear Tomo lentamente En mate Este sagrado brebaje Es amargo Y unos ratos Tiene de dulce Y de sal Al pasar la noche Al fuego Con un cuento Y con el canto Obtiene el poder Supremo Para alterar A mi ser A los dedos De los pies Les van creciendo Raíces A mis brazos Un par de alas De pronto soy Humano Alado En la tierra Del fogón Del Taitajuan Sale una gran Llama azul Que no me quema Me habita Se queda En el corazón Produce fuego Y no sangre Y luego Del mismo lugar Comienza a fluir Un río Que en vez De apagar Mi llama Termina Juntándonos Levanto Los ojos Al cielo Y lanzo Una estrella Fugaz El agua Tiene memoria Que fluye Y de sudor Saliva Que cura Los males Del cuerpo Del corazón Soy del agua Que me habita En todo Mi humano ser Así puedo ser Solo gota O también Corriente ser Hoy Me convierto En ser vivo Hecho todo Por el agua O más bien Yo soy raíz Que brotó De tierra Y fuego Así se amansó Al guerrero Para que aprenda Del agua Dice el gran Saber Pemón Que la vida Comenzó En la selva Cuando inmensas Piedras Chocaron Y que luego De eso Nacieron Los árboles De la vida Son nuestros Grandes Tepuyes Que son Macizos Gigantes En su interior Les habitan Solo extrañas Criaturas Unas que son Terrestres Y otras Intraterrestres Viven Ocultas En cavernas Oscuras Profundas Inexpugnables Vuelan Entre galerías Y columnas Ojivales Son insectos Luminosos Y también Seres Alados Se pasan Midiendo al Tiempo Con sus Relojes De arena Se formaron De partículas Que trajo El polvo De estrellas Hace miles De millones De años Son Cavernas Cuevas Y grietas Adornadas Por cuarcita Son Todas Formas De vida Que existen En complemento Al mirar Yo Extasiado Me pregunto ¿Cuánto tiempo Más Tomará El comprender El porqué La vida No empezó Cuando al humano Creo Madre en muchos de nuestros pueblos indígenas, en la Amazonía. Madre Nuestra que Estás en la Selva, entonces, es una ofrenda al conocimiento compartido por los chamanes y los yachas, con este poeta que trabajando en relación con sus conocimientos pudo formular este poemario Madre Nuestra que Estás en la Selva. Finalmente, quiero compartir con ustedes de mi última creación literaria el poemario Avistamientos que ha sido desarrollado durante esta cuarentena, esta poesía en cautiverio, esta poesía en este extraño tiempo. Volver a lo que nos es ajeno, a esa normalidad que intentó negar la vida, es como regresar sin saber a dónde. Volver al sentido del origen, a la memoria del tiempo, al saber de los abuelos para cuidar lo común. Volver a ver tus ojos para saber el por qué, sin pensar ni cómo ni cuándo, tan solo sentir y latir. Volver a la palabra que desde el silencio, fecunda flores y frutos en las voces de la tierra. Volver al intento sagrado de creer y crear de nuevo, con mano, semilla y sal, al ser mineral que soy. Volver a considerar que vuelvo en ti hacia nosotros. Es el tiempo que te enseña a no predicar tu experiencia singular, cuando es necesario comprender antes que presumir saber. Es el tiempo de lo que está por venir, en que debes presentir sin afirmar, al ser flexible y por tanto poderoso. Es el momento ajeno, al tiempo del otro. Es el instante profundo en el que puedes mirar, adentro de ti y en relación contigo. Es el tiempo de la causa común entre los seres vivos, al ser la naturaleza quien otorga la posibilidad de lo humano. Es el privilegio para seguir en la vida, ya no como propiedad, sino como patrimonio. Silencio es cuando dejas de oír los extraños ruidos ajenos para escuchar a los propios. Silencio es apagar tu voz para dejar que hablan todas las lenguas. Silencio es contemplar inmóvil cómo se mueve la vida. Silencio es sólo mirarte y comprender el porqué. Silencio es no esperar a que la palabra te lo diga todo. Silencio son los sonidos que escuchan a los sentidos. Silencio es amarte en paz sin morir en el intento. Y finalmente, de avistamientos. En medio del miedo al cambio, confinados en la incertidumbre de adaptar y transformarnos. Contemplando el devenir no previsto del conocimiento ajeno que intentó explicación racional de aquello que es natural. Mirando el fin del viejo poder y el nacimiento del nuevo, que será más natural y humano si responde por la vida. Afirmando que la selección natural ya no será del capital y del mercado y que tendrá que ser por nuestra condición de especies. Al no sólo pensar en nosotros, sino al sentir con los otros. Un abrazo grande de este ser ecuatoriano, de este ser latinoamericano. En la confianza infinita y en el poder de la vida por sobre el capital y el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!